Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada El nuevo amor de cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor se parece más a ti Te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor de cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Tu mirada me hipnotiza Encima de nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su voz que reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor se parece más a ti La miro a los ojos que reflejan en ti Hoy beso su voz que reflejan en ti Ella Krank mismo Ella Ella Gracias.